Bueno, largo pelotazo del jugador Roland Araujo para Piquérez, pero la pelota se le va muy larga. Afuera del campo de juego, dramático, los últimos cinco minutos de juego. Después que Uruguayo ha hecho un golazo por parte del vecino, anulado por Olsa y de Maxi Gómez. El partido sigue 0 a 0, una lástima porque ese gol varía oro para el conjunto uruguayo. La pelota la tiene el conjunto ecuatoriano, coloca en el esférico por la derecha. Va a querer salir por este sector, lo van a marcar y le va a quitar la pelota a Jiménez. Saca violentamente de zurda para Maxi Gómez. Maxi Gómez cabeció la pelota para Gastón Pereira. Pereira para Maxi Gómez, lucha Maxi Gómez, la lleva Maxi Gómez. Colocó para Pereira, Pereira tocó al medio, colocó la pelota para Valverde. Valverde metió para Nández, entró Nández por la derecha, hace el centro, tiró, llegó, tiró, centro. ¡Gol! 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 Uruguayo, Gastón Pereira, le dije, le dije, le dije, le dije, hace el centro. Se apuró Nández por la derecha, la tocó baja y vino el centro, entró en el punto penal. Gastón Pereira, a los 46 minutos y medio del segundo tiempo para decretar el ansiado tanto oriental. Merecía ganar el partido Uruguay, merecía ganar por el golazo que hizo Vecino y lo anularon. Bien anulado, pero hay que ir por la revancha. Vino la jugada de la derecha, el centro abierto, se venía cerrando. Entró Pereira, la frentió y en la boca del arco hizo un golazo Pereira para decretar el tanto. Ahora sí, para mí, del triunfo uruguayo. Uruguay 1, Ecuador 0, en un trabajoso triunfo. Gastón Pereira, autor de la conquista. Como la canción de Lerner, volver a empezar. Así, para Uruguay, que había hecho un golazo a través de Vecino, bien anulado. Y nuevamente, otro golazo bien elaborado por Uruguay. Grande, grandísimo, enorme, Nández. Por la derecha, el jugador más parejo de los últimos tiempos en el combinado uruguayo. Levantó el centro y van varios porotos para Tavares, que confió otra vez en Pereira. Se elevó muy bien al borde del área chica. Coloca la apertura. Golazo de Uruguay, 1 a 0 con Ecuador. El instante sublime del gol, Gastón Pereira y López Moroy.